En el auditorio Crispín Villazón de Armas del Centro de Convenciones de Valledupar se llevó a cabo el conversatorio Moda y Emprendimiento, Tendencias y Sueños una iniciativa de la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar Juliet Peraza, cofundadora de la Fundación Cocha Molina, Samir Bracho, CEO de la marca San Barlot y el diseñador José Cuello, compartieron a los asistentes sus historias de emprendimiento y además conversaron sobre las tendencias, orígenes y acontecimientos que han marcado importantes hitos de la moda en el mundo. Podemos definir que la moda es una experiencia donde finalmente uno toma conciencia y se acostumbra a ver a las personas, por lo menos muchas veces uno dice jamás me pondría un traje de eso, a quién le ha pasado que se ha preguntado nunca me voy a poner un traje de eso y resulta que pasa lo que dice José se lo termina poniendo porque es ya lo que la vista se ha acostumbrado a ver. La subdirectora operativa y comercial de Confasesar, Rosa Elvira Ustariz destacó que la Caja viene impulsando todas las iniciativas y eventos que aporten al crecimiento de la ciudad y a través de la visibilización de estas historias quiere inspirar al semillero que viene formando en sus programas de educación continuada y carreras técnicas como la de diseño y patronaje de Instecom La primera gestora social de Valledupar, Milena Serrano participó de esta iniciativa destacando el impacto positivo para la ciudad A su vez, el diseñador José Cuello mostró su complacencia de participar en este espacio el cual calificó como necesario para impulsar este importante sector El conversatorio Moda y Emprendimiento fue el preámbulo para desfile de De Moda Cesar en el que participarán más de 8 diseñadores locales en una gran puesta en escena sin precedentes para la ciudad en la que Confa Cesar brindará una transmisión en vivo exclusiva para sus afiliados Giorgio Armani comenzó a ser diseñador de moda no porque quería ser diseñador de moda cuando hubo un momento que había guerra necesitaban cubrir el... yo me siento como Lulev en este momento necesitaban cubrir el pectoral de los pilotos con algo que fuera fuerte ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos, diagonal 21, número 2840, Valle Dupar O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo